Gracias Carmen, ya tenemos el contacto con don Danilo Montero que nos acompaña todas las semanas para hablar de economía. Hoy sobre el endeudamiento. Don Danilo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tan bueno es endeudarse? Muy buenas tardes, Johan. Un saludo cordial a los que nos siguen. Muy buena pregunta. Depende, depende. Es como que le preguntarán a uno, ¿es bueno comer? Bueno, sí, depende de qué, ¿verdad? Si es algo que te cae mal, está complicado. El endeudamiento es la oportunidad que tenemos casi todas las personas de poder crear patrimonio. Nadie compra de un solo golpe la casa o de un solo golpe levanta un negocito. Ahora, el endeudamiento, de hecho, en algunos países es un indicador de cuánto acceso tienen las personas a los servicios financieros. Así que entonces, en principio, digamos que la deuda es como la comida. Sí, es importante, importantísimo. En exceso, sí, te puede matar. En exceso nos puede matar en endeudamiento. Por eso hay que tener, en el caso de la deuda, un gran control, igual que con la comida, de que sea lo que nos conviene, la que nos sirve. Si uno comienza a tomar deudas más allá de lo que realmente ocupa, si uno se compra una casa más allá de lo que puede pagar, un carro más allá de lo que puede pagar, ahí se complica la existencia. Pero si uno toma una deuda para pagarse una carrera, para ampliar los conocimientos, para mejorar los conocimientos que ya tiene, es una excelente comida. Es una excelente idea y la deuda es muy conveniente. Don Danilo, hace algunos días ustedes hicieron un estudio en la Oficina del Consumidor Financiero sobre el endeudamiento y también el INEC hizo un estudio similar. Y hay similitudes muy interesantes entre ambos estudios, tanto el de la oficina como el del INEC. Correcto, correcto. Hay varios datos que después podemos abordarlos en otra oportunidad, pero el dato que tal vez ha llamado más la atención es que según el estudio, la encuesta nacional del INEC, por lo menos cinco de cada diez personas tienen alguna deuda, lo cual en sí mismo, eso por sí solo no es malo. Si tenemos una deuda de la casa, del carro, de estudios, eso es una buena noticia. Lo que no está tan bien es que hay una parte, más o menos uno de cada diez personas, tienen un nivel de endeudamiento exagerado, más allá de lo que pueden pagar. Y eso sí es doloroso porque son personas que, le puedo garantizar, no viven, no disfrutan la vida para nada. Y eso sí es lamentable, igual que le pasa a gente que se excede en lo que comen. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, director de la oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña todas las semanas en la sección de Economía, aquí en TV Sur Pérez Celedón. Ojalá que sirvan siempre sus comentarios y consejos para que usted los aproveche. Hacemos pausa comercial y ya venimos con más información.